hola qué tal amigos muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches donde te encuentres recuerda que soy richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo semanal amor y algo más y esta vez es la oportunidad para ellos y ellos del signo de virgo virgo también suscríbete comenta comparte da un like activa la campanita de notificaciones para que estés atento atenta cada vez que empieza a colgar nuevos vídeos virgo también quiero comentarte que este sábado a las 4 y 30 de la tarde horario de españa estaremos realizando lo que es otro super chat virgo vamos a pedir a dios y el universo que nos guíen y nos entreguen ese mensaje o ese consejo especial para ellos y ellas del signo de virgo con mucha fe virgo vamos a empezar ya saben que también dentro de la lectura voy a hacer un espacio para solteros y solteras vale no te lo pierdas virgo vienen comunicaciones virgo para muchos de ustedes y no van a ser al margen de que me sale lo que es la rueda vale han estado esperando esta comunicación puede ser que la comunicación llegue demasiado tarde puede ser que esa respuesta o esa comunicación que ustedes esperaban en estos momentos no les interesa vale virgo porque me salen los enamorados la rueda y la luna no van a estar conformes o simplemente van a decir para qué se comunica ahora si ya no quiero saber nada o si ya estoy empezando algo nuevo porque no me dejen paz y esta persona pues mira luego de pensar de tomarse su tiempo vale porque muchas veces son así no piensan en los demás se ha dado cuenta de que tú eres esa persona que tanto buscaba en su vida pero tú dirás es que ya no me interesas vale vamos a ver qué mensaje más nos dan leo leo porque tardan tanto porque porque dejan pasar esa oportunidad guau las cartas quieren hablar leo las cartas quieren hablar vamos a ver sabes por qué estás así leo porque me ha salido leo guau muchos de ustedes seguro van a lidiar con un signo el signo leo vale hagan caso de la intuición hagan caso de la intuición virgo sabes por qué virgo tú estás así porque ya ha recibido una o ha llegado a tu vida ya una persona especial o porque simplemente te ha dado cuenta pero yo diría que muchos de ustedes están conociendo hay una persona que está tomando interés en ustedes vale e interés en ustedes y si no hay una persona especial pues se han dado cuenta de que ustedes son más importantes y de que primero son ustedes dios y el universo te tienen regalos muy buenos virgo dios y el universo te tienen regalos muy buenos porque me sale lo que es el as de oros muy bien virgo muy bien está muy metido en mi cabeza el signo de leo virgo voy a ver con qué signos van a resonar muchos de ustedes de repente es un mensaje que está llegando para ellos mediante ustedes vale mediante de ustedes dirgo si tienen alguna persona que conocen del signo de leo háganle llegar a este mensaje muchos de ustedes van a lidiar con un tauro un libra y un aries virgo vamos a continuar decisiones decisiones virgo me sale lo que es el juicio la templanza y la emperatriz van a tomar una decisión van a tomar una decisión a lo mejor virgo vas a querer dejar todo esto pero a lo mejor vas a querer darte una oportunidad con esta persona al margen que al principio pues no te gustaba al margen de que decías porque aparece ahora pero te vas a querer dar una oportunidad virgo sale sentencia el juicio la templanza y la emperatriz vas a tomar una decisión me refleja más lo que es en la parte sentimental me sale lo que es el tres de oros vale todavía dentro de ustedes va a estar la desconfianza y antes de tomar esa decisión antes de dejar todo lo bueno que ya han venido labrando y cosechando van a hacer muchas investigaciones van a averiguar van a preguntar porque se ve que esta persona en su momento en su tiempo no fue claro esta persona actuó de una manera egoísta entonces ha creado esa duda en ustedes virgo entonces se van a informar van a ver que hay de cierto o simplemente es un calentón o simplemente le ha dado el punto de querer acercarse en estos momentos y fastidiar por decir así lo que ustedes ya han venido labrando se lo van a pensar van a investigar mucho pero muchos de ustedes se van a lanzar muchos de ustedes van a decir wow es lo que esperaba y dejó todo yo diría que hagas caso a las cartas del 3 de oro averigua averigua como siempre dije una frase gallina que come huevo aunque le cortes el pico muchas veces vuelve a comer mayormente come vuelve a hacerlo vuelve a hacerlo tienes que estar seguro digo segura para que no te lleves sorpresas para que no te lleves otra decepción otra desilusión vale sale en las de bastos también nos dicen con la carta de las de bastos esto puede ser que florezca para bien una vez que has averiguado una vez que te has informado pero también nos habla de la relación actual que están teniendo o de esa persona que se están comunicando están empezando algo nuevo esto puede florecer y esto puede ser muy bueno para ustedes vivo muy bueno para ustedes porque es una persona clara es una persona sincera no ha sido como la otra persona pero ustedes deciden ustedes deciden pierdo muy bien virgo muy bien avances uniones estabilidad si están teniendo proyectos o si están pensando en hacer algo o en comunicarse con alguien todo va a ser de maravilla porque sale el emperador el sol y el mundo tienen muy buenas cartas a su favor las cartas nos están saliendo bien el mensaje nos están diciendo que ustedes tienen el control de la situación que en este caso ustedes van a decidir ustedes van a tener que tomar una sentencia las cartas nos están diciendo ahora tienes tú la sartén por el mango virgo ahora tú eres quien va a elegir ahora eres tú quien va a decidir y quien puede decir mira ya no me interesas ya no quiero continuar con esto acepto este proyecto voy a continuar tú tienes el control ahora virgo ha sido bendecido ha sido bendecido virgo pero como siempre digo siempre es bueno averiguar un poquito más no te lances a la primera y más con una persona que en su momento no fue sincero que no fue claro muchos de ustedes virgo han estado pensando mucho en esta persona muchos de ustedes han estado esperando que llegue este gran momento de comunicación haya alguien que está todavía en sus mentes les recuerdan quieren evolucionar quieren crecer pero van mirando mucho lo que es el pasado a esta persona especial para muchos de ustedes ya no está dentro de su entorno puede ser que esté en el extranjero que tenga que desplazarse para llegar a ustedes virgo y ustedes le pie lo piensan lo piensan constantemente y mira a pesar de que su vida está encaminando a pesar de que su vida hay personas que están llegando para empezar algo nuevo con ustedes pero ustedes siguen pensando quizás por eso es que cuando llegue esta persona que en su momento pues no supo valorar van a decir esto es lo que yo quería lo que esperaba y se van a dar esa oportunidad muchos de ustedes van a tener dudas van a hacer sus averiguaciones y hacen muy bien hacen muy bien pero está en su está en su mente virgo van a dar ese gran paso van a dar ese gran paso porque sale loco la estrella y la torre van a dar un gran cambio se vienen cambios virgo para ustedes en la parte sentimental se vienen cambios yo lo único que puedo decir virgo es que te lo pienses bien pero ustedes deciden yo puedo decir eso porque no estoy en su historia porque no tengo ese sentimiento tan intenso que tienen ustedes estoy simplemente dando la respuesta de una manera lógica y racional respira dice el arcángel rafael respira profundamente varias veces y expira con lentitud para reavivar tu energía y expulsar las viejas costumbres antes de tomar una decisión antes de lanzarte a hacer un cambio en tu vida reflexiona un poco respira no vayas por el momento por el calentón por la euforia o porque esta persona al fin se comunicó y era lo que tú esperabas tómate tu tiempo así como la otra persona se tomó su tiempo para reaccionar ahora te toca a ti a tomarte tu tiempo para dar una respuesta que no note tu desesperación que no note que estabas esperando ahí sin avanzar también hasta respetar virgo date un tiempo di pues ahora me toca pensar a mí qué decisión voy a tomar vale virgo virgo también en base a esto virgo en base a esta comunicación ya sea que te dice un hola cómo estás o que quieres saber de ustedes virgo me sale el papel ermitaño y el colgado muchos de ustedes están en relación van a tener problemas porque el pasado va a remover otra vez porque el pasado va a venir a fastidiar esa tranquilidad o esa estabilidad que ustedes tenían por eso digo averigüen respiren no tomen decisiones precipitadas no se lancen sin estar seguros porque a lo mejor se pueden llevar una sorpresa dos cartas me sale lo que es el nueve de bastos y el diez de bastos heridas discusiones líos tristezas muchos de ustedes habían quedado machacados muchos de ustedes sin fuerza con una carga que ya no podían asumir con mucha responsabilidad con mucho dolor una carga que ya ya no aguantan más y quizás esto que va a llegar va a ser para que ustedes suelten y reaccionen no quiere decir muchas veces que cuando una persona te pidan que vuelvan y tú ya estás en una relación te vas a lanzar con esta persona a lo mejor era una carga que ya llevaban y son y simplemente necesitaban que la otra parte se comunique para soltar para darse cuenta para darse cuenta de que esta persona no era para ustedes es como un asunto pendiente que estaba ahí como esa espinita que querían sacarse liberarse cuando llegue este mensaje cuando llegue esta respuesta esta comunicación por cualquier motivo ustedes van a soltar mucha carga que llevaban encima y a lo mejor de repente también se van a dejar llevar por sus emociones las lágrimas van a llegar pero va a ser como diciendo te esperaba tanto porque es demorado tanto porque no te has comunicado antes porque me has hecho esto y muchos de ustedes van a empezar algo nuevo pero muchos de ustedes se lo van a pensar y van a valorar quizás también la relación que tienen actual voy a continuar con la lectura lo que te decía Virgo la justicia y el mago vas a hacer un balance en tu vida vas a actuar de una manera inteligente el diablo el diablo que esta persona pues no lo va a tomar a mal no lo va a tomar a bien pero ya ese es su problema eso es su problema si hubiera querido comunicarse contigo antes en el mejor momento cuando ustedes estaban pasando un momento muy negativo lo hubiera hecho pero simplemente como ha estado cómodo en sus asuntos pues no lo hacía porque le iba bien las cosas porque le brillaban bien las cosas no lo hacía y pues ahora que a lo mejor de repente puede estar pasando un mal momento o un bajón o se siente solo o sola pues dice pues voy a buscar a la persona que realmente me valoró y quizás ya es tarde y quizás ya es tarde mira Virgo me sale el 3 de bastos y el 8 de oros le vas a dar la espalda y vas a coger lo que tienes ahora es una lectura general ¿vale? muchos de ustedes van a decidir de forma a su criterio pero muchos de ustedes van a dar la espalda a esta situación y van a coger lo que ya tienen seguro lo que les ha costado lo que han trabajado han trabajado en esto para su tranquilidad para su estabilidad esto no quiere decir que ustedes están en pareja y que no a lo mejor de repente están bien como están solos solas con sus cosas con sus proyectos con su vida y no van a querer retomar otra vez lo que en su momento les hizo infeliz lo que en su momento les decepcionó y quedaron así como el 9 de bastos destruidos con heridas con tristezas con cargas encima muy bien Virgo muy bien muy bien te voy a sacar dos signos más es un bonito mensaje Virgo el signo de Aries y Scorpio parece que me salió vamos a ver otro signo más y Leo ¿ves? Leo muchos de ustedes van a razonar o han pasado a esta historia con un Leo o puede ser también que esta historia esté resonando con un signo de Leo por eso se me salía constantemente hagan llegar este mensaje si conocen a alguien de Leo puede ser que sea una lectura espejo o que tenga similitud también o que sea ascendente Virgo ¿vale? vas a empezar vas a empezar algo nuevo Virgo vas a empezar algo nuevo has madurado has crecido hay algo que estaba ya en tu mente tómalo como si fuera un proyecto o como que sea lo que es en la parte sentimental ¿vale? lo has pensado mucho has estado muy maduro en esta situación y vas a empezar avances el carro vas a querer retomar el rumbo de tu vida Virgo mira vas a querer retomar el rumbo de tu vida no vas a querer detenerte por nadie ni por el pasado ni por esta persona que se arrepintió ¿vale? y si tomas esa decisión pues vas a empezar algo nuevo de una manera ya más racional más inteligente ya no eres la misma persona de antes has evolucionado has crecido te has empezado a querer y a valorar Virgo ya no eres la misma persona de antes los golpes de la vida las experiencias te han hecho reaccionar y evolucionar y eso está muy bien Virgo eso quiere decir que te haces respetar ¿vale? y que lo sepa también la otra persona de que tú ya no eres la misma persona de antes regalo de Dios el arcángel San Dolfo nosotros los ángeles te proporcionamos los regalos de tu creador abre los brazos para recibirlos Dios y el universo te van a entregar regalos y te están entregando regalos de Dios lo que tanto has deseado lo que tanto has querido por eso apliquen siempre lo que es la ley de la atracción al final del video suelo poner lo que es el enlace de la ley de la atracción para que no cometan errores para que no bloqueen la llegada de lo que realmente les corresponde a ustedes las cosas buenas para que no vuelvan a cometer o a tropeciarse con las mismas personas que le hicieron daño con el mismo perfil vamos a ver más mensajes Virgo te vienen regalos divinos Virgo el haz de bastos coge lo que es tuyo Virgo coge lo que es tuyo y lo que te regala Dios y el universo te van a venir regalos muy buenos te van a venir tranquilidad Virgo ten fe y ten confianza todo se va a solucionar cualquier problema que tengas sea en lo laboral en lo económico en los sentimientos va a haber solución Dios está conspirando y los ángeles y los arcángeles tus guías para que todo este mal que estás viviendo pase han hablado las cartas Virgo mensaje especial para solteros solteras y terceras personas vamos a ver para Virgo vamos a hacer caso Virgo 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 tu pasado te persigue Virgo solteros y solteras vale hay una persona que va a llegar a sus vidas Virgo hay una persona es una persona que no está siendo muy sincero muy sincera con ustedes también nos refleja lo que es el pasado pero ustedes van a querer una unión o una aventura con esta persona les atrae mucho es una persona que sexualmente les atrae mucho o físicamente les atrae mucho o tienen mucha compaginidad mucha energía que son iguales a ustedes van a querer la unión con esta persona yo diría que ya lo están conociendo por algún medio el pasado mira mucho hacia ustedes Virgo el pasado les sigue el pasado está ahí para solteros y solteras vale para otro grupo de persona vale va a venir una persona que no está cerca vale es una persona que tienen que comunicarse o yo diría que está en otro país o en otra comunidad pero no está cerca esta persona tiene buenas intenciones con ustedes hay una persona que llega del exterior recuerda que es una lectura general y sale el loco se van a lanzar a este nuevo amor a esta nueva aventura para la primera lectura que hice que esta persona que ya conocen porque yo diría que ya conocen que es una persona que es sexualmente muy te atrae es guapo o guapa al margen que saben que puede que esta relación no funcione ustedes se van a lanzar vale tómenlo como una vamos a tomarlo así como para pasarlo bien por el momento para distraerse vale tómenlo así de esa forma si ustedes están cómodos con ellos o con ellas pues adelante y también tienen que estar en su mente que a lo mejor esta persona pues también se está divirtiendo con ustedes virgo el pasado virgo el pasado piensen ustedes terceras personas a ver un mensaje especial de terceras personas vamos a ver vale wow vale virgo terceras personas hay personas que están muy muy heridos con ustedes virgo hay personas que a lo mejor de repente se han sentido ofendidos o ofendidas con ustedes o que tú quieres encontrar algún tipo de comunicación con este grupo de persona quieres tener contacto con este grupo de persona que en su momento quizás dañaste o algún comentario o algo sin querer estás balanceando la manera de cómo comunicarte con esta persona no me habla de lo que es relación asuntos pendientes con terceras personas para resolver quizás también para tu tranquilidad virgo porque sientes que esta persona ha sido muy afectado con tu actitud virgo me sale lo que es el 10 de espadas ha quedado muy dolido con ustedes vale y estás pensando en encontrar una solución virgo respuesta en el tarot egipcio a los números números para virgo números para virgo el número 5 el número 21 y el número 6 también puedes agrupar estos tres números y puedes buscar un mensaje general de tus arcángeles en la numerología de Dios del universo también puedes usarlo como número de la suerte vale virgo respuesta en el tarot egipcio tres grupos y es tu respuesta general 10 segundos ahora listo para aquellos que han elegido la opción 1 el mago es un sí para aquellos que han elegido la opción 2 el ermitaño es un no para aquellos que han elegido la opción 3 la templanza es un sí un resumen de estas tres cartas el mago estás dudando es una respuesta general estás dudando de tu actitud estás dudando de tu capacidad vale porque el mago está mirando lo que es al vacío tienes que creer más en ti virgo el ermitaño comunicación va a venir comunicación esta persona del pasado se va a comunicar con ustedes y a lo mejor muchos de ustedes van a ignorar esa comunicación virgo virgo nos vemos este sábado a las 4 y 30 de la tarde horario de España para el super chat bendiciones y decisiones vuelven a tu vida el pasado virgo suerte ok Gracias.